Bueno, si bien mucha gente lo conoce como el Colegio de las Hermanas del Huerto, el carisma de ella sigue estando latente acá entre la población de Minas, pero el Colegio Nuestra Señora Albertún, como tú bien dijiste, cumple 145 años. Y bueno, estamos abocados a los festejos con una jornada donde invitamos a todo el público en general, familiares, exalumnos, funcionarios y exfuncionarios que vengan, que recorran el colegio, que recuerden, que rememoren, que compartan esa jornada de 8 a 16 horas. Vamos a estar con las puertas abiertas, esperando a todo el público en general. Luego a las 19 vamos a celebrar la Santa Misa en la Catedral. Y a las 21 tenemos preparada una cena show, que acá Leticia tiene los tickets a la venta, con dos tickets, uno infantil y otro para adultos, que sinceramente eso es para colaborar con la APA, que es la Asociación de Padres de Alumnos, con lo que después realizamos diferentes proyectos de infraestructura para el colegio mismo. Pero todo el marcado dentro de la celebración de los 145 años de nuestro colegio. Las entradas están, el ticket, 400 pesos el infantil, el menú infantil, y el de adultos, 800 pesos. Esto incluye dentro del espectáculo la actuación de los gauchos no piden permiso, después hay baile, una velada bailable, y bueno, y más que nada, rememorar y recordar todos los momentos que, toda esta trayectoria, estos años del colegio, y las personas que han pasado por aquí, ¿verdad? Y bueno, también este... El menú. El menú. El menú es del servicio del Parador Arequita, de Santa Lucía, consiste en platos fríos, bueno, después hay toda una parte de parrilla, y bueno, y el postre también está incluido en el valor de este ticket, ¿verdad? El menú infantil, bueno, como siempre, este, incluye también la picadita, y después, bueno, lo que más les gusta a los chicos, este, la hamburguesa con las papas fritas y eso, así que bueno. Es para público en general, sí. Sí, es para público en general, este, bueno, todos aquellos que nos quieran acompañar, este, está el banner, anda el banner en las redes sociales del colegio, y este, y si no, también nos pueden llamar acá a los números del colegio, pueden venir por el colegio a comprar el ticket, este, y nosotros sin problema, este, las hacemos, se acercamos, las, este, como es, este, es una entrada simbólica, por el hecho de que también van a participar en sorteos con ese mismo ticket, este, dentro de la misma cena, yo van a ver sorteos, este, dentro de ese, dentro de ese marco de la entrada. Exacto.